Cinco datos interesantes sobre el helecho de Boston. El helecho de Boston es una de las plantas más antiguas del planeta, con registros fósiles que datan de más de 300 millones de años. De hecho, son muy resistentes y pueden vivir hasta 100 años si se cuidan adecuadamente. Esta planta ha sido cultivada durante siglos y fueron muy populares en la época victoriana, como adorno en interiores. Es nativa de regiones tropicales de América del Sur, Centroamérica y Florida, donde crece en el suelo de los bosques húmedos. Las hojas de los helechos de Boston pueden crecer hasta un metro de largo y tienen una textura suave y plumosa que los hace perfectos para agregar un toque de elegancia a cualquier habitación. Si vives en una zona con inviernos fríos, puedes cultivar tus helechos de Boston en macetas y llevarlas adentro durante los meses más fríos. Si te gustó el helecho de Boston, no dudes en visitar la tienda de Urban Green, donde encontrarás esta planta a tu disposición y una amplia variedad de opciones de plantas de interior para elegir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!